Buenas tardes amigos de Adriano Models, en este momento nos encontramos en el Auditorio Nacional, en la final del Señor Award Costa Rica 2011, en este momento nos encontramos en Backstage, tendríamos en breves momentos a Brenda, finalista de Miss Teenager Costa Rica 2011. Brenda, bienvenida a Costa Rica, a tu país, contanos que experiencia tuviste en Miss Teenager Internacional. Hola, ¿cómo están todos? Es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Y un orgullo poder ir a representar el país, compartir con tantas muchachas bellas, había mucha competencia y estoy súper feliz del lugar que me tocó con mucho esfuerzo, tercer finalista. Claro, y contanos, ¿cómo fue el proceso de entrenamiento durante todo el certamen, verdad? Que a mí es muy complicado. Sí, bastante duro, fue una semana de mucha presión, mucho estrés, pero valió la pena. Claro que sí, contanos, ¿una experiencia inolvidable que te queda ahí siempre guardado y que puedas compartirle con la gente de Adriano Models? Ah, bueno, conocerlas, a ellas fueron 40 personas, bueno, 39, porque 39 personas, ¿verdad? Con sus culturas diferentes, su manera de hablar, sus acentos, esa mezcla de culturas fue lo que más me gustó, poder compartir con ellas y intercambiarnos ideas. Claro que sí. Ahora, la experiencia que tuviste de la agencia con Adriano, ¿qué te impulsó llegar a lo que es el certamen? Bueno, me considero una persona muy dedicada, entonces esto es lo que me gusta, lo hago con mucho amor, Adriano me ayudó bastante, un director 100% cooperador, me gustó mucho, haber compartido esta experiencia con él. ¿Un mensaje que les puedes dar a las muchachas que no creen en el modelaje o que creen que Costa Rica no es modelaje, verdad? Pues un mensaje que les puedo dar a ellas de motivación. Bueno, cada una tiene sus gustos, el modelaje yo siento que es una pasión, si les gusta tienen que desarrollarla y claro, ¿verdad? Hay bastantes cosas que uno tiene que tomar en cuenta, cuidarse, porque es un medio muy difícil, pero se puede, se puede llegar. Muchísimas gracias, Brenda, y felicidades y que ese proceso te vaya a éxito. Bueno, muchas gracias a todos, bye, gracias.